El Papa comenzó la audiencia general desde el Papamóvil. En una atmósfera de entusiasmo y bajo un cielo nublado, saludó a miles de peregrinos en toda la plaza. En su catequesis habló sobre la situación de los ancianos en la sociedad. Lamentó que sean víctimas de la cultura del descarte y que haya desaparecido la gratuidad y el afecto. Es bruto ver a los ancianos descartados. Es cosa bruta, es pecado. Citando un pasaje de la Biblia, dijo que los ancianos son fuente de sabiduría y no una carga. Contó una emotiva anécdota de cuando era obispo en Argentina. ¿Vengan a visitarla? Sí, sí, siempre, sí, vengono, vengono. ¿Y cuándo son venidos? La última vuelta. Y así la anciana, recuerdo una especialmente, dice, mamá, es per Natale. Erábamos en agosto, ocho meses sin ser visitados por los hijos, ocho meses abandonados. Esto se llama pecado mortal. ¿Capito? Dijo que una sociedad que no tiene sitio para los ancianos tiene el virus de la muerte y aseguró que cuando los dejamos de lado es síntoma de miedo. Nosotros somos habituados a descartar gente. Voleamos remover la nuestra creciuta paura de la debolezza y de la vulnerabilidad, pero así aumentamos en los ancianos la angustia de ser mal soportados y abandonados. Aseguró que el siglo actual es el siglo del envejecimiento y dijo que este es un gran desafío que debe afrontar la sociedad y la familia. Por último se dirigió a los jóvenes y les pidió que respeten a sus ancianos, recordándoles que un día ellos también lo serán.